Bueno, el Consejo Federal de Turismo, que es el máximo órgano que nuclea a las autoridades provinciales que se ocupan específicamente del turismo en el país, van a reunirse en resistencia en los próximos días y por supuesto anunciando esta importantísima reunión que hace al aspecto estructural del turismo en la nación y por supuesto agradecer la posibilidad de que Resistencia pueda recepcionar a las altas autoridades del turismo y anunciando esto que se puede realizar gracias a la colaboración de Lotería Chaqueña que en este sentido su inestimable aporte para nosotros es medular. Saife, ¿cuáles son los detalles de este evento? Bueno, como contaba el Secretario General, vienen las autoridades de la Secretaría de Turismo Nación, vienen autoridades provinciales de todas las provincias y se van a tocar temas por ejemplo como la FIT, que es la Feria Internacional de Turismo que se hace en noviembre, se toca un programa de fortalecimiento institucional que se llama PROFIC, que es para fortalecer institucionalmente a los organismos públicos de turismo con convenios que se pueden financiar diferentes actividades, se va a trabajar sobre el tema de patrimonio histórico, declaración de patrimonio histórico, también se va a trabajar sobre una campaña que se llama Argentina Laté con Voz y algunos temas específicos y también vamos a tener una cena de bienvenida brindada por la Cámara de Turismo de la provincia del Chaco el primer día, es decir el 9, el miércoles 9 a las 22.30 donde también se van a firmar algunos convenios con la Secretaría de Turismo Nación, con algunos fondos específicos para actividades que la semana que viene oportunamente contaremos con mayor detalle, estamos en los últimos detalles finales de ese convenio. ¿Va a ser dentro de poco esto? Esto es la semana que viene, 9 y 10 de junio, y también contarte que la primera semana de agosto va a venir la Organización Mundial del Turismo con un seminario de capacitación que se denomina Excelencia de la Gestión de Destinos, que va a trabajar una semana con 50 funcionarios de toda Latinoamérica y también vamos a brindar una conferencia para 400 personas donde van a participar todos los actores interesados directo e indirectamente con el sector, tanto de la provincia del Chaco como de la provincia de Corrientes, con los mismos capacitadores de la OMIT.